Unidades policiales pertenecientes a la seccional de tránsito y transportes ubicados al sur del Cesar, lograron un contundente resultado contra las rutas del narcotráfico en la vía que una el departamento norte de Santander con el Cesar, dejando como resultado la captura de una persona. Este caso se presentó en la vía Aguachica-Ocaña por parte del cuadrante vial 11, momento en el que el conductor de una motocicleta identificado como Juan Camilo Pavón Contreras es detenido hallándole en su poder una caleta de 4.800 gramos de base de coca, avaluados en 10 millones de pesos. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido con las sustancias y la motocicleta hasta las instalaciones de la URI en turno de Aguachica, donde deberá responder como presunto responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de estuperfacientes. Se permite informar de una captura por el delito de tráfico de estuperfacientes realizada por nuestra seccional de tránsito y transporte, la cual ubican una persona de 21 años de edad en el trayecto que comunica el municipio de Ocaña, norte de Santander, con el municipio de Aguachica, Cesar, el cual se movilizaba en una motocicleta y mediante modalidad caleta se le ubican 4.800 gramos de base de coca, avaluada en 10 millones de pesos, la cual esta persona es dejada a disposición de Fiscalía General de la Nación con todos los elementos motocicleta y sustancia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques